Amigos, en esta parte recibimos acá en el Centro Internacional de Noticias a la cosmovióloga Francis Trujillo. Francis, bienvenida. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, hoy estamos acá para hablar de los ángeles. Explícanos el significado de los ángeles y la importancia de ellos. Claro que sí, es que estamos a pocas horas para celebrar la llegada del Arcángel Miguel. El 29 de septiembre vamos a entrar en una sintonía mundial. ¿Cuántos arcángeles existen? ¿Hay? Bueno, tenemos 7 arcángeles y dentro de esos 7 arcángeles, San Miguel, Michael, es el encargado de dirigir estas huéspedes para el equilibrio del planeta. Fíjate, también que hay alguna relación con, como dices que son 7 arcángeles, ¿hay alguna relación con el número 7? Claro que sí, Gustavo, y es que el número 7 es el número favorito, era el número favorito de Pitágoras. Está asociado, este número, a los 7 días de la semana, las 7 notas musicales, los 7 colores del arco iris, los 7 orificios que tenemos en el rostro. Y también está asociado, ¿verdad?, a los 7 cielos. Y hay alguna relación de San Miguel en esta oportunidad, porque se acerca también la celebración, el Día Mundial de San Miguel el Arcángel. Claro que sí, y es que San Miguel es uno de los arcángeles más importantes en toda la historia de las religiones. Él intercede para disipar la oscuridad, alejar las tinieblas y controlar los demonios. Él es el disipador de oscuridad. Por eso, este 29 de septiembre, vamos a tener la oportunidad, en esta conexión planetaria, de sentir esa fuerza, esa voluntad de San Miguel el Arcángel. ¿Y qué significado tiene también San Miguel? ¿Cuál es el propósito de San Miguel el Arcángel? El propósito más importante y el principal de San Miguel el Arcángel es equilibrar y llevar una justa balanza de los polos. Los polos positivos, el polo negativo. Es como decir, manejar esa vibración de ecuanimidad, de justicia. Por eso San Miguel el Arcángel está representado con una espada, que es la fuerza, la voluntad. También representa la balanza, que es donde mide las acciones del ser humano, las buenas y las malas acciones. Y en algunos cuadros artísticos se ve como una lanza. Entonces, la lanza también es para controlar esa debilidad del ser humano. Qué bonito, ¿no? También existe una activación especial, Francis, para celebrar el Día Mundial del Arcángel Miguel. Claro que sí, y en tu casa puedes colocar las rosas, que es la flor más sutil para conectarnos con los arcángeles. Son siete arcángeles que representan también una conexión con cada día de la semana. Y ellos se manifiestan cuando hacemos un llamado. Por eso vamos a sonar la campana. Para sentir esa asistencia especial. Recordando que desde que venimos al planeta Tierra, tenemos asignado un ángel custodio. Pero con las campanas también podemos llamar a los siete arcángeles. Cada arcángel tiene un símbolo. En especial, San Miguel es el que nos fortalece y nos da esa fuerza para avanzar. Podemos colocar una campana, podemos colocar un incienso especial. Las rosas blancas, que representan la pureza. Un corazón sano. O rojas, si sentimos una falta de energía. El rojo también está asociado al impulso. Entonces, siempre colocar las flores en números impares. Recordando que los números impares son sagrados y fluye más rápido la vibración. Bueno, y aparte de toda esta simbología, toda esa activación especial que hay a propósito de San Miguel Arcángel, ¿cómo están los signos en esta oportunidad? Claro que sí, Gustavo. Y bueno, comenzamos con el primer signo del zodíaco, el signo de fuego, Aries. Esta es una semana donde tienes que poner en práctica la prudencia, el autocontrol para alcanzar tus objetivos. Recuerda, Aries, que si no eres prudente y no te autocontrolas, pierdes energía y te puedes enfermar. Recomiendo que coloques en tu entrada principal el arcángel Rafael, que representa la vitalidad y la salud. Luego tenemos el signo Tauro. Esta semana, dinamismo y acción para vencer la pereza. Signo Tauro, este año te sale la energía completa del arcángel Gabriel, que te habla tu vida izquierdo y te avisa lo que debes hacer. Recuerda, dinamismo, acción para evolucionar rápidamente. Luego tenemos a Géminis, concentración y enfoque. Este periodo te favorece sintonizar la vibración del arcángel Uriel. Uriel es el que proyecta con ese rayo naranja muchas cosas positivas. Recuerda, Géminis, escuchar a tiempo antes de hablar. Ahora vamos a preguntarte por los tres siguientes, Cáncer, Leo y Virgo. Si los tengo acá anotados. Claro que sí, Gustavo. Y Cáncer está asociado al elemento agua, que representa la intuición. Durante esta temporada te favorece actuar con discernimiento. Más análisis para poder enfocar esas ideas que tienes en mente. Estás en ciclo karmático, Saturno hace que todo sea como muy lento. Paciencia para poder alcanzar esos contratos, esos proyectos, esos viajes que tanto anhelas. Luego tenemos a Leo. Leo es el signo número 5 y está asociado al fuego. Esta temporada te hace un llamado a tus ángeles a conectarte con la humildad y la dulzura. El ego, el orgullo y la prepotencia no favorecen tu salud. Es una temporada para desarrollar sencillez, amor y dulzura en tu familia. Recuerda, tienes el aspecto del planeta Marte generando cierta discordia en tu entorno. Aprender a actuar con humildad para lograr tu cometido. Luego tenemos a Virgo. Perseverancia y evolución, elemento tierra. Virgo está asociado a Mercurio. Y esta semana te vienen aspectos altamente favorables. Es positivo conectarte con el arcángel Miguel para que cuide tu espalda y te aleje los enemigos. Esta semana, noticias, contrato, traslados a favor. Y ahora bien, los cumpleañeros, los libranos, ¿no? Libra, Scorpio y Sagitario. Claro que sí. Feliz cumpleaños a todos los libras del planeta. Libra está asociado a la balanza. ¿Sabías, Gustavo? Sí, sí. Yo soy Libra y bueno, esta semana próxima cumplo años. Claro que sí. Bueno, el símbolo que te sale en tu aspecto astrológico es la balanza. La balanza representa el equilibrio, la justicia, pero también la serenidad. Dice tus ángeles, para ti esta temporada, fe y confianza. Todo va a fluir en armonía perfecta. Solo tienes que desarrollar más fe y darle fuerza y decreto a las cosas positivas. Recuerda, el color azul te va a ayudar a conectarte con la energía de San Miguel. Luego tenemos a Scorpio, disciplina y orden. Scorpio es el octavo signo del zodíaco. Es un agua muy apasionada. Si eres Scorpio, eres así como muy intuitiva, te gustan los sueños, pero eres demasiado celosa. Mujer de Scorpio, cuidado en el amor. Pueden venir ciertos coletazos de ruptura. Esto es una temporada, Scorpio, para manejarte con orden a nivel de papeles y documentos. Luego tenemos a Sagitario, impulso y alegría. Ese es el noveno signo del zodíaco. Está conectado con el fuego. El arcángel Uriel te va a traer propuestas muy buenas para construir esa casa que tanto anhelas. Lograr ese proyecto económico con un hermano, con un primo. Solo tienes que ahorrar y evitar el derroche. Esta temporada veo muchas noticias a favor. Y para cerrar ya, Capricornio, Acuario y Pisces nos quedan por acá. Y bueno, entramos con Capricornio, que es el elemento tierra. Estás en ciclo karmático, en ciclo de Saturno y te sale aceptación y humildad. Este es un momento para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Si eres de Capricornio, tienes que tener flexibilidad, tienes que tener conocimiento. Es un momento especial para orar, meditar y fluir con todas las pruebas que te vienen. Conéctate con la energía de San Miguel para fortalecer tu voluntad y alejar los miedos. Luego tenemos a Acuario, un signo de aire, adaptación. Este es un signo que le encanta lo nuevo. Es muy, a veces como medio impaciente. No le gusta esperar. ¿Qué pasa, Acuario? Esta semana angelical, sabiduría y serenidad para recibir esos mensajes, esas llamadas. Veo un viaje y te vienen aspectos favorables para la sociedad. Y por último tenemos a Pisces, que representa esta temporada, la bonanza y el disfrute. Si eres Pisces, los arcángeles te van a traer noticias para compartir. Te van a traer oportunidades muy buenas para disfrutar. Te veo viajando, te veo contratos internacionales. Es un buen momento para registrar, patentar o concretar nuevos proyectos. Recuerda Pisces, este es el momento de recibir todo lo bueno de Dios. Excelente Francis, y también tu mensaje ya para cerrar. ¿Cuál es entonces esa activación especial para San Miguel Arcángel? Claro que sí, para llamar a los arcángeles, sonamos las campanas. Bajan del séptimo cielo aquí a la tierra y recordando que durante estos tiempos volátiles con el clima y con todas las cosas que están pasando, necesitamos tener una reconexión con la madre tierra, respetarla, quererla, amarla, para un balance energético en todas las cosas. Que San Miguel Arcángel se manifieste con luz y armonía en tu casa, en tu familia y en todas las locaciones. Muchas gracias, Francis. Francis Trujillo ya es cosmobióloga, hoy hablando de los ángeles y compartiendo toda la información de los signos del Zodíaco. Muchas gracias. Gracias. Francis Trujillo, con ella ponemos punto final a la presente entrega informativa de C24 Noticias. Amigos, a ustedes las gracias por informarse con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gustavo Velasco cuida su apariencia personal y se relaja en The Clubhouse, The Real Men's Club. ¡Gracias!